¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Ferencelazar de aquí de Arreglos de Poca M En esta ocasión pues solamente quiero, como quien dice, desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo Que esta noche buena pues se la pasen a todo dar con su familia, que reine la paz, que reine la alegría Y por supuesto que haya muchos regalos, que convivan con sus familiares, que convivan con sus seres queridos Y por supuesto para el siguiente año pues les deseo mucho éxito, como siempre les digo en mis videos Mucho éxito, muchas bendiciones y por supuesto que logren otras metas que tengan por ahí en mente Si no las lograron este año, pues el otro año todavía tenemos para alcanzar todas esas metas que tienen por ahí todavía en mente Hablando de metas, quisiera agradecer a toda la gente que se ha suscrito a mi canal Quisiera agradecer pues a toda la gente que no está suscrita pero que de repente viene a ver mis videos Y pues de alguna forma u otra pues les ayudo en lo que puedo Lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo mil veces como lo he dicho en otros videos Yo no soy un experto en la materia de lo que hago en este canal Simplemente comparto con ustedes lo que me ha funcionado y espero pues que también a ustedes les funcione Y creo que he logrado algunos objetivos que hay algunas personas pues que les he ayudado Y que me lo han dicho en algunos mensajes, algunos comentarios que les han sido pues útiles Las ideas que por aquí pongo en este canal, los videos que hago en este canal Una de las grandes metas que tenía para este año pues era llegar a los 10 mil suscriptores Aquí en este canal de Arreglos de Poca M Y gracias a Dios yo pensé que lo íbamos a lograr hasta el siguiente año Pero gracias a Dios se logró antes, antes de Navidad Y este, quiero decirles amigos que ya somos 10 mil, 10 mil suscriptores En este canal de Arreglos de Poca M Gracias, gracias por estarse suscribiendo a este canal Eso me motiva para seguir haciendo más videos Este, el próximo año pues le vamos a echar duro si Dios quiera Vamos a echarle más ganas para que haya más contenido en este canal Y pues lo disfruten Como les había dicho en videos anteriores Este, llegando a los 10 mil suscriptores Vamos a hacer un sorteo y regalar samples Y vamos a regalar los prises de la Octopath SP30 Y como les dije samples de la SPDSX O samples en formato web para cualquier otra máquina Vamos a escoger algunos ganadores Así es que este jueves, este jueves si Dios quiere En punto de las 6 de la tarde, horario de California Voy a hacer un en vivo, voy a hacerlo totalmente en vivo Para que se conecten, todos los que están viendo este video Los invito a que se conecten este jueves a las 6 de la tarde Horario de California de aquí de Estados Unidos Vamos a hacer el sorteo en celebración de que ya somos 10 mil suscriptores en este canal Así es que los espero este jueves a las 6 de la tarde Horario de California, no me fallan Son 10 mil suscriptores Que más que me gustaría verlos a todos conectados ese día Para, pues, para estarnos un buen rato contorreando con todos ustedes Y hacer muchos regalos, ¿no? Hacer muchos, muchos, este, regalos de sample y de presets para las máquinas Entonces, los espero este jueves a las 6 de la tarde Vamos a celebrar que ya somos 10 mil suscriptores aquí en este canal Y por supuesto, síganse suscribiendo Denle like a este video para que se haga, este, como quien dice, trending Para que, este, sigamos echándole ganas aquí en este canal Y seguir haciendo más contenido para todos ustedes Así que este es el mensaje navideño que quería decirles Más que nada, pues, espero que estén llenos de salud Llenos de felicidad, llenos de paz, de amor Que es lo que necesita este planeta para seguir avanzando Todos positivamente adelante, pues Entonces, gracias, gracias por ver mis videos Gracias por suscribirse Gracias por todo, por todos los seguidores que me siguen viendo Esperamos que el año que entra sigamos creciendo más Y pues, gracias a todos ustedes Gracias, gracias, gracias Y como siempre les digo, éxito para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Que viene siendo el jueves a las 6 de la tarde en vivo Para celebrar los 10 mil suscriptores de Arreglos de Poca M No se lo pueden perder, jueves 6 de la tarde Horario de California, así es que los espero Gracias, bye We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas Gracias.